Un amigo decía que era satánico Testigos de Jehová fueron a su casa un domingo Él les dijo vayanse soy satánico El próximo domingo llegaron 50 testigos Para ver al muchacho satánico 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 Un amigo decía que era satánico Testigos de Jehová fueron a su casa un domingo Él les dijo vayanse soy satánico Él les dijo vayanse soy satánico El próximo domingo llegaron 50 testigos Para ver al muchacho satánico 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 Gracias por ver el video.